Entonces, el tema es realmente lastimoso, es un tema lamentable y yo creo que la única forma de salir de este atolladero es que se vaya generando en la ciudadanía una conciencia más amplia de aquella que derivaría de tomar partido por A o por B. Se necesita una reflexión profunda en cuya tarea tenemos responsabilidad los actores políticos, que somos vos, los medios que son vos, porque tampoco se puede esperar que la gente de manera autónoma también pues surja una reflexión consistente. Necesitamos de veras en este momento, pensando como ciudadanos, como habitantes de esta ciudad, como pertenecientes a un Estado que no ha podido despegar como quisiéramos, que tener la serenidad y la prudencia para no caer en medio de las patadas de los caballos. Y eso es lo que nosotros pensamos sobre este particular.